Súper emocionante fue el debut de los chicos desde el 2005, 2006, que no se presentaba en la categoría de plantel superior caballeros. Si bien es un plantel joven que está en proceso, fue muy emocionante, fue muy lindo. Emocionante para todos, en realidad fue mucha gente alentarlos y apoyarlos y eso para nosotros es re importante de poder contar con esta nueva categoría este año y poder darle continuidad. Alrededor de hace cinco años más o menos se venía trabajando con los chiquititos que ahora cumplieron ya los 16 y pueden jugar en plantel superior. Ellos antes jugaban en carácter de amistoso o mixto con otros clubes porque ningún club tiene muchos varoncitos, son cuatro, cinco más o menos por cada uno, así que ellos se la venían bancando así y jugando seven entre ellos mixto con otros clubes, los seven de verano. Y bueno, este año los pudimos presentar, pudimos armar una lista y presentarnos para jugar. El objetivo es formar un buen plantel superior, ahora tenemos entrenando 15 chicos pero están fichados para jugar 11 e ir creciendo en cuanto a número, afianzar bien el grupo y bueno, que se vayan ensamblando ellos un poco más, que vayan entendiendo cómo es esto de la competencia porque como te decía hace un ratito, ellos no tienen mucha idea de cómo es todo eso. Todas las semanas tenemos a un novio, algún papá, algún primo de alguno que se está sumando así que todas las semanas tenemos gente nueva y encima le enganchan enseguida, le agarran la mano rapidísimo, eso está buenísimo. Estamos martes y jueves de 8 y media a 10 y media en el club y cada dos semanas estamos entrenando en la cancha Trelew Racky Club que la alquilamos para poder entrenar con las dimensiones reales. Así que si no, a través de la página de Facebook o Instagram están los flyers con toda la info para que nos escriban y darle los horarios y que se puedan sumar.